...TV Santa Cruz con la diputada Luisa Nayar y con el doctor Andrés Ritter con quien vamos a conversar teniendo en cuenta que este jueves, hoy miércoles, pretendían presentar una denuncia penal denme pantalla eso, denuncia penal contra dirigentes del MAS, hablamos contra Rolando Borda, Reinaldo Ezequiel, Ponciano Colque, Humberto Claros quienes son o serán denunciados este jueves por los presuntos delitos de atentado contra la salud y asociación delictuosa vamos a conversar inicialmente con la diputada Luisa Nayar, ¿pueda partir la imagen o no la puede partir? gracias, para poder preguntarle por qué se va a presentar esta denuncia, denme ahora ya a la diputada con otra cámara porque Fanny está un poquito complicada. Diputada, buenas noches, ustedes se tienen listo ya una denuncia que la van a presentar este día jueves, contra quiénes, por qué delitos y por qué, si nos puede dar mayores detalles por favor buenas noches. Muy buenas noches Junior, buenas noches a todos los bolivianos que nos están acompañando inicialmente mandar un agradecimiento a todos los cruceños y bolivianos que se están manifestando pacíficamente hace 12 días, resistiendo a los atropellos y al terrorismo de Estado que está gestando el movimiento del socialismo y Luis Arce. El día de hoy nos apersonamos a la Fiscalía Departamental de Santa Cruz para presentar esta denuncia penal juntamente con colegas diputados de la bancada de Comunidad Ciudadana, inclusive una colega de Tarija la diputada Luciana Campero que se ha venido aquí para apoyar a esta lucha exigiendo el censo de población para el año 2023, así mismo con el abogado Andrés Ritter, pero lamentablemente el fiscal Maríaca brilló por su ausencia, parece que está de vacaciones al igual que el conjunto de los fiscales porque él mismo antes de iniciarse el paro cívico manifestó que la Fiscalía iba a estar abierta los días de semana, los fines de semana e inclusive los días que fueran feriados pero ahora cuando nos aproximamos a presentar estas denuncias, el personaje ni ninguno de sus fiscales se encontraba ahí presente. Parece ser que esta Fiscalía solamente actúa cuando se debe apresar, perseguir, amedrentar u hostigar a alguien que está manifestándose pacíficamente con esta exigencia del censo como lo hemos visto anoche donde han aprendido y detenido a nueve personas, pero cuando se trata de denunciar a estos personajes nefastos como lo son Rolando Borda, como lo son Reinaldo Ezequiel o como lo son estos dos dirigentes que amenazaron a Santa Cruz, pero no solo amenazaron sino que también cercaron y fueron los principales autores de estos cercos criminales brillan por su ausencia. La denuncia va en relación a dos tipos penales, uno delitos contra la salud pública y el otro, asociación delictuosa, toda vez de que se han cometido delitos de lesa humanidad, esto no se ve ni en las guerras, no puede ser posible que se impida el paso de los alimentos, que se impide el abastecimiento de la gasolina, pero sobre todo que se impida el traslado de los tanques de oxígeno. Tomamos contacto con distintos hospitales públicos del departamento y nos manifestaron que en este momento hay 188 pacientes en terapias intensivas que necesitan un tanque de oxígeno y que lamentablemente en este momento se está complicando la situación porque estos cercos criminales no dejan pasar el oxígeno, entonces esto es totalmente inaudito, inadmisible y criminal. Si llega a fallecer una de estas personas va a ser responsabilidad del señor Luis Arce y de su gobierno nefasto que hoy viene a generar esta suerte de persecución y esta suerte de delitos de lesa humanidad que atentan contra la vida de las personas. Diputada, ¿qué se busca con esta denuncia? Bueno, hoy era feriado, no sé si alguna fiscalía, alguna institución que está o no está acatando el paro, trabajó, solamente por aclarar, no sé ya si este jueves no atienden, digamos en paro, ya habría que cuestionar a la fiscalía en Santa Cruz, pero hoy era feriado, de repente hay que entender que estaban cerradas las puertas. ¿Qué se busca con esta denuncia contra Reinaldo Ezequiel, Rolando Borda, Ponciano Colque y Humberto Claros, diputada? En primera instancia hay que manifestar que sí, evidentemente era feriado, pero el mismo fiscal Maríaca manifestó que se iba a trabajar con normalidad antes que se inicie este paro cívico, entonces hay que hacer énfasis en esta situación, más aún cuando la constitución y la normativa prevé que debe haber atención pública en relación a la administración de justicia por un lado y por el otro lado en relación a la recepción de denuncias y evidentemente tienen que quedar fiscales de turno, entonces lamentamos que hayan brillado por su ausencia y lo vamos a seguir repitiendo porque cuando se trata de perseguir a quienes protestan pacíficamente son los primeros en estar 24-7, actuando básicamente como verdugo. Lo que se busca con esta denuncia es evidentemente que se lleve adelante una investigación imparcial y que se pueda sancionar a los autores materiales y a los autores intelectuales de estos hechos porque sabemos que detrás de ellos están las cabezas de los ministerios, como lo son el caso del señor Edgar Montaño, como lo es el caso del ministro de Gobierno, pero lamentablemente tampoco se tiene una confianza en la Fiscalía o en el órgano judicial, lamentablemente para poder acudir a las instancias internacionales se requiere adoptar la vía nacional, motivo por el cual se están presentando las denuncias respectivas. La semana pasada también se ha presentado la denuncia en contra del alcalde de Puerto Quijarro, hasta la fecha no tenemos respuesta en torno a la misma, pero justamente en este sentido es que se tienen que recoger y recopilar todas las pruebas y los antecedentes de que se está agotando la vía nacional para poder recurrir posterior a ello al plano internacional como debiera ser la Corte Interamericana de Derechos Humanos y también la Corte Penal Internacional. Gracias diputada, voy a conversar con el doctor, espera un minuto pues que levanten la cámara Fanny, puede despertar un poco, gracias. Estamos ahora ya con el doctor, no cierre tanto su plano Martín por favor, estamos con el doctor Andrés Richter, doctor Andrés Richter este jueves van a presentar ustedes esta denuncia, los delitos son una asociación delictosa atentado a la salud pública. Evidentemente Junior, bueno un saludo cordial a todos los telespectadores del territorio nacional, agradecidos con usted por la cobertura, la verdad de que es importante esta cobertura porque no nos olvidemos de que DTV es uno de los principales medios de comunicación y es el que más genera corriente de opinión en esta hora de la noche. El día de hoy nos trasladamos con los diputados de Comunidad Ciudadana, la cabeza del diputado Aldo Terrazas que es el jefe de bancada de Comunidad Ciudadana en la ciudad de Santa Cruz, la diputada Luisa y la diputada Luciana Campero a presentar la denuncia por dos tipos penales en primera instancia, por atentado a la salud pública que tiene una pena de hasta 10 años de cárcel y por asociación delictuosa. Y los hechos que estamos denunciando son dos hechos fundamentales y concretos. El primero, el cerco a la refinería. Existen convenciones y tratados internacionales que forman parte del bloque de constitucionalidad y que deben ser cumplidos por el Estado boliviano como son la Convención de Ginebra y el Estatuto de Roma que determina que ni siquiera en periodo de guerra se puede coartar el suministro de combustible a una ambulancia o a camiones destinados a transportar oxígeno. Estos aspectos tienen que ser investigados y tienen que ser sancionados y tiene que darse con los autores materiales e intelectuales del cerco a la refinería. Por su parte, se está denunciando también el cerco que prohíbe el ingreso y salida de alimentos de primera necesidad. Hemos visto y todos han sido testigos, incluso usted lo ha entrevistado a Mauricio Serrate, si no me equivoco, de Fedeple, que explicaba cómo estaban botando la leche y es inadmisible que se tenga que recurrir a estos aspectos por el cerco y al prohibir que el boliviano se alimente, se reabastezca estos productos de primera necesidad, obviamente es un atentado a la salud pública, se están encareciendo los precios, pero además de ello se está afectando al cruceño que no puede acceder como al boliviano que también en distintas partes del territorio nacional se vea afectado por estos cercos. Esperamos que el Ministerio Público mañana admita la denuncia conforme una comisión de fiscales, se realiza una inspección ocular, se empiezan las investigaciones preliminares y se sanciona a estas personas porque no podemos acostumbrarnos a que grupos organizados bajo el título de cerco empiecen a vulnerar derechos y garantías constitucionales y cometan delitos que son penados incluso por la Corte Penal Internacional. Estos son delitos de lesa humanidad que tiene que investigarse y hemos visto que en las últimas horas fiscales de la ciudad de Sucre han dicho que no podía investigarse porque no existía una denuncia, entonces ellos no podían actuar de oficio. Mañana se está presentando esta denuncia, entonces esperemos de que la misma sea admitida, se realicen las actuaciones pertinentes en base a la debida diligencia y se sancione conforme a norma porque las autoridades del Ministerio Público tienen un rol fundamental que es investigar y sancionar esto para que el día de mañana no estemos lamentando la pérdida de vidas humanas. Es por eso, Junior, de que vamos a presentar esta denuncia y vamos a pedir dentro de los actos investigativos de ser necesario que se llame a declarar a distintas autoridades porque no nos olvidemos que el delito tiene autores materiales, tiene autores intelectuales, pero también hay la comisión por omisiones, es decir, las autoridades que estaban encargadas a evitar estos cercos y por su falta de acción oportuna no lo hicieron. Entonces va a ser una investigación compleja, vamos a pedir que se investigue de manera pronta y en caso de no tener una respuesta oportuna en las próximas horas y días, vamos también agotada la vida interna a hacer conocer estos extremos a tribunales internacionales. Muchas gracias, vean ustedes, era un diálogo con el doctor Andrés Ritter y con la diputada Luisa Nayar que nos han visitado aquí en los estudios de DTV en la ciudad de Santa Cruz. Les agradecemos a ambos por darnos estos detalles. Denuncia penal contra quienes han cercado Santa Cruz. Inicialmente la denuncia es contra Rolando Borda, Reynaldo Ezequiel, Ponciano Colque y Humberto Claros. Los delitos que se acusan son atentado a la salud pública y asociación delictuosa. Muchas gracias a ambos. Muchas gracias. Muchas gracias, Yuri. Buenas noches. Buenas noches. Vamos a hacer una pausa y cuando regresemos estamos en un contacto directo con el presidente de YPFB, don Armin Dorgatén. Le vamos a preguntar al presidente de la estatal petrolera cómo andamos en Santa Cruz. Hay largas filas. Los ciudadanos tienen que hacer colas por horas para lograr conseguir 5 o 7 litros de gasolina. Cuando regresemos conversamos con el presidente de la estatal petrolera.